Para finalizar, les voy a presentar al próximo Mark Zuckerberg. Es chileno y es bastante más simpático que el creador de Facebook. Junto a su compañero Carlos, crearon la primera red social presencial y han logrado que más de 30.000 personas de todo el mundo se junten a practicar distintos idiomas. Un tremendo aplauso para José Manuel Sánchez y Carlos Aravena. ¡Muy buenas tardes! Mi nombre es José Manuel Sánchez y junto a mi socio y amigo Carlos Aravena hace dos años creamos Políglota, la primera red social totalmente presencial de idiomas del mundo. ¿A qué me refiero con que sea la primera red social totalmente presencial? Y es que hoy en día, mientras todos van por lo virtual, nosotros vamos por lo contrario. Vamos por la desvirtualización. Hemos creado la primera red social que te hace apagar el computador para ir a encontrarte cara a cara con gente, con amigos, en un bar, en cualquier parte del mundo. Desde ciudades tan cercanas como Bogotá, hasta otras tan lejanas como Tokio, más de 35.000 personas se reúnen semana a semana para aprender y conversar en idiomas gracias a Políglota. En más de 120 ciudades. Porque estas no son clases, son eventos sociales donde aprende idioma mientras se habiliza. ¿Y cómo funciona? De una manera muy sencilla. Funciona de una manera muy sencilla. Simplemente ingresa a políglota.org, elige el idioma que querés aprender, busca el lugar más cercano y vas a la reunión. La reunión son los encuentros semanales de cada uno de los grupos Políglota y que son liderados por un coordinador que es totalmente voluntario. Al llegar a una reunión en un bar, en un café, en un parque, el coordinador te recibe y te sienta junto a personas del grupo que tienen tu mismo nivel de idioma. Y durante las dos horas que dura esta reunión, aprende, practica el idioma mientras conoce gente. Hoy en día tenemos a más de 1.200 voluntarios que son los coordinadores que lideran los grupos Políglota. Y probablemente lo más espectacular de todo esto es que no tiene ningún costo para las personas. Entonces me imagino que la pregunta que se hacen todos ustedes es, ¿dónde está la plata? Y es que las personas no son los únicos beneficiados con Políglota. También están los bares. Un día lunes, un día martes, cuando un bar se encuentra prácticamente vacío, nosotros nos encargamos de llenarle el bar. ¿Cómo lo hacemos? A través de nuestra línea de negocio, el Club de Bares Políglota, donde cada bar paga una suscripción mensual de 60 dólares que les permite alojar un grupo Políglota una vez a la semana, teniendo más de 200 clientes mensualmente. ¿Qué nos dice el mercado? Hoy día existen más de 28 millones de bares en el mundo, de los cuales más de la mitad están dispuestos a pagarle un tercero porque les lleve gente. ¿Qué nos quiere decir? Que hoy día tenemos un mercado de más de 10 billones de dólares. Y como ocurre la magia, hoy día cada vez que queremos abrir un grupo Políglota en el mundo, lo que hacemos es que el equipo de comunicaciones se encarga de comunicar a los medios locales y el equipo de ventas de cerrar el trato con el bar. Todo este proceso lo crea este pequeño equipo que es capaz de controlar esta gran comunidad que estamos formando. Cuando partimos del 2011, logramos juntar a 6.000 personas. Luego incorporamos más gente al equipo y empezamos a mejorar las tecnologías. El segundo año nos dimos el salto y pasamos a 35.000 usuarios presenciales, generando la expectación de la prensa mundial. Hace dos meses lanzamos la nueva plataforma que nos ha permitido crecer aceleradamente, triplicando para este año el número de usuarios del año anterior para que en el 2015 lleguemos al millón de personas reunidas cara a cara en todo el mundo. Es por eso que queremos invitarlos a una ronda de inversión de 600.000 dólares que nos permitirá crecer con la comunidad, fidelizarla aún más, mejorar la fuerza de venta a las distintas líneas de negocio y también, muy importante, realizar la investigación a las futuras y a las líneas de negocio que estamos proyectando hoy. Hoy día Políglota tiene algo que ninguna otra startup tiene, o muy pocas, que es el crecimiento y la escalabilidad por el mundo. Muchas gracias. Políglota habla, comparte y disfruta el mundo. Tremendos, Carlos y José. Dejamos entonces para las últimas preguntas para Políglota. Quedamos atentos a sus preguntas. Por allá al fondo. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué competencia hay y también qué barreras de entrada ustedes han identificado? Bueno, hoy en día nosotros nos movemos en dos mercados relativamente distintos. Por un lado son las redes sociales para aprender idiomas y por otro lado el tipo de empresas que llevan gente a los bares. Por el lado de las redes sociales de idiomas hoy en día existen redes sociales que son totalmente virtuales. No hay nadie que tenga la efectividad de nosotros de crear conversaciones cara a cara para practicar idiomas. Y por otro lado, en cuanto a llevar gente a los bares, hoy en día existe cierta predisposición de parte de los locales para atraer clientes. Y lo hacen a través de medios como, por ejemplo, Groupon o otras empresas de lista. Sin embargo, nosotros le ofrecemos la alternativa a los bares y esta es nuestra principal ventaja competitiva de un flujo constante, semanal, de clientes para sus locales. ¿Alguna otra pregunta? Por acá adelante tenemos una pregunta. Bueno, lo felicito, he sido parte de alguna de esas conversaciones en otras partes del mundo y es súper entretenido, así que súper bien. Oye, ¿cómo ven la escalabilidad, pero no a nivel geográfico, sino a nivel de tópicos de conversación? Porque aquí al final es alguien que quiere aprender otro idioma. ¿Ven que puede ser aplicable a otro tipo de interés grupal? Sí, bueno, la gente que llega a Políglota cuando asiste a un grupo, su excusa es el idioma. Llega a la primera reunión, pero después se queda por la comunidad. Por lo tanto, hoy día Políglota, y quizás en un tiempo más, se podría proyectar, crear diferentes instancias para poder reunir personas. Una última pregunta, acá adelante. ¿Cuánto pagan los bares? ¿Pagan por cantidad de gente que llevan? ¿Pagan un fee una vez? ¿Da lo mismo cuánto de gente que llevan? Los bares pagan por una suscripción mensual de 60 dólares, mensuales, ya lo dije. ¿Cómo llegamos a este precio? Básicamente es el 10% del consumo promedio de los usuarios cuando asisten a un bar Políglota. Y que equivale a tener un grupo Políglota que se reúne una vez a la semana en el local. Está bien, pero eso podría ir creciendo en el fondo, cada vez teniendo más gente y más éxito. ¿Cómo podrían ir monetizando esa...? La pregunta es un poco monetizar eso, monetizar también a los propios grupos. Yo entiendo también que el idioma es la excusa, lo encuentro genial. Yo creo que no hay la oferta súper clara, pero es una muy buena excusa para juntar a gente. Eso se transforma después en redes quizás de pareja, de un montón de cosas más, de deporte. ¿Cómo han pensado en cómo poder ir monetizando ese millón? Creo que quieren llegar a un millón de gente que se junten en 2015. Básicamente, hoy día, esta línea de negocio de los bares es una línea central. Nosotros partimos con este modelo de negocio. Pero nosotros también sabemos que existen varias líneas de negocio que podemos implementar para ir rentabilizando cada vez más la comunidad. Por ejemplo, el 7 de mayo vamos a lanzar una segunda línea de negocio que es el coaching políglota, que es un kit de salvación que permite a las personas aprender el idioma con lo básico para prepararse e ir a las reuniones políglotas. Entonces, cada vez, la idea es... Por eso va la ronda de investigación, de inversionista, de ir buscando y haciendo investigación a las diferentes líneas de negocio que podemos ir proyectando. Un comentario nomás, no es pregunta. En Estados Unidos tocó ver un proyecto similar con relación a los bares, pero que los tipos lo que hacían era tratar de que pidieran tragos y también cambiar la música al bar de acuerdo con la misma aplicación. Era un tema más volado, creo que no tenía la excusa buena que tiene usted. Ustedes tienen una muy buena excusa. Y la forma de monetizar era, de hecho, un fee sobre el trago y la cantidad de cosas que se pedían a través de la plataforma. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Un tremendo aplauso para Carlos, para José.